¡Ahora sí! Parece que vino uno ¡Dios! ¡Grandote uno! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Chiquitito! ¿Y Marcel? Viene otro, parece Linda tarde acá en Zárate Vienen ¿Qué sería? Cerca del Club Auti Vienen al Club Auti Hermosa parte de Pico Mirá Para distraernos un rato Un poquito más grande que el otro, ¿no? Sí Para pasar el momento Ahora en el rato vamos a preparar unos mates, tranqui Hermosa tarde de domingo Está lleno de esto Ahí ya está preparado para el próximo tiro Allá en el fondo tenemos el primer puente de Zárate Enfrente Allá enfrente Casi abajo del puente Lo que es el camping El Faro Nosotros obviamente nos encontramos en lo que es la costanera de Zárate Bien en la punta, digamos, donde termina la costanera Allá en el fondo, donde sale la lancha esa Está en lo que es el club náutico de Zárate Así que el lugar de pesca más tranquilo es justo en este sector Como ustedes pueden ver acá Es a donde está la... Como el puerto, vamos a decir No sé qué es eso Ahí Es este sector Es el sector donde está limpito Donde no hay nada, eh Ya tiré varias veces y no hay enganche, nada Así que acá es el lugar ideal para... Para venir a pescar entre semana Debe estar buenísimo porque no... No debe haber gente casi Hoy es domingo, está lleno Domingo a la tarde, hermosa tarde Pero si venimos entre semana Un lugar gratis, gente Costanera de Zárate Al lado del club náutico Vamos para el próximo tiro Venga, tercero Mirá Está más lindo A ver qué es esto Que no se me escape ¡Uuuh! Un cloradito ¿Qué es lo que es? Un agujita, me parece Quiero que se escape No me sale levantando bien Y listo Cuidado Está buenísimo A ver, Marcel La mejor para pescar la boita No hay como darle ahí Recién un pescador acá al costado Sacó también un doradillo Que lo largamos ¡Ey, Marcel! Ideal, eh ¡Ey! ¡Bien! Vamos a echala Un cuarto ¡Bien! A ver ¿Qué es ahora? Algún pagrecito Ah, un pagrecito Un cuarto pagrecito No, la tarde. Bueno, Mercé, ¿tenemos algo o no? Parece que sí, eh. A ver, tígame. A ver. Ah, mirá. Ahí es el salsito que se vea bien, eh. Ahí. Ah, sí. Hay algo ahí, eh. Para lo menos para distraernos rato. Ahí está. ¡Ahhh! ¿Me ves, Mercé? Fpectacular. Este sector, si venís con un calla, te podés bajar acá. Mirá, tranqui. No hay nadie que te diga que no, porque vi gente que se ha bajado en ese sector ahí. Y se metió a andar en calla y eso. Está justo en ese sector, digamos, en el fondo de la... de donde termina el club náutico de Zárate. Este es el sector. Escondidido y nuevo de pesca. Eh. Hermoso, hermoso lugarcito. Tranquilo. Podés dejar el auto ahí donde yo les mostré la foto, tranquilo. El videito al principio. Y ahí podés. Justo acá. Ahora vamos a tomar unos mate, tranqui. Ahí estamos. Ahí estamos. En el matecito. No. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se va el solcito sobre el río Paraná. Bueno gente, acá estamos. Espero que hayan podido disfrutar de este video. Nos vamos a ir despidiendo acá de Zárate, de La Costanera. La verdad que hermosa tarde. Así que no olviden de suscribirse a nuestro canal, compartir con amigos. Y nos estaremos viendo en otro video, en otro lugar totalmente diferente gente. Se los quieren muchísimo. Bye bye, adiós. Seguimos. Seguimos. Hermosa tela este. Este es mejorcito, mirá. Esa. Uh, no veía que se enganchó. Mirá. Sigue, sigue, sigue. Se había enganchado, no era? Este es más grandecito este, eh? Mirá. Un blanquito. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.